¿Qué es que se quesa? Se llama Me llamo Lucy Barton. Bueno, esta señora, yo como siempre, busco lo que no sé, pues entro en YouTube, en esas cosas. Primero, ganó el premio Pulitzer, o sea, que no es tan fácil, por una cosa que se llama Olive Kitterich, que hicieron una serie en televisión con esta Frances McDormand, que es una actriz estupenda. Está casada con uno de los Coen, me parece, ¿no? Sí, 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 sigue casada, lo cual es un milagro. Sí, sí, sigue casada desde hace 30 años, es una cosa sorprendente. Bueno, y luego tiene, es la autora también, Elizabeth Stroud, de otra novela, Los hermanos Burgues, que ahora la va a hacer Robert Redford para la televisión. Pero esta novela me llamo Lucy Barton, de lo que trata, antes de nada. Una hija que tiene apendicitis en Nueva York, y se le complica la operación, y entonces está allí en el sanatorio, y va a verla su madre, a la que no veía hace años, porque estaban muy distanciadas. Y pasan cinco noches juntas, allí hablando, frente por la ventana se ve el Chrysler Building, que es tan bonito de Nueva York, ¿no? O sea, cinco horas con Mario, mamá. Más o menos, mamá y niña. Entonces, la estructura son capítulos muy cortitos, muy sueltos, con anécdotas. Ahí me ha recordado un poquito lo que se llama el estilo minimal, sin adornos, frases, porque ¿qué cuentan? La infancia, y pequeñas, como diríamos, micro relatos. ¿Te acuerdas de Pepito? ¿Qué fue de él? Ah, pues se casó con una chica muy guapa, y luego se divorció, y se fue a no sé dónde. Ah, ¿te acuerdas de aquella que era tan gorda? Pues adelgazó, y no sé qué. O sea, la vida, la gente ordinaria, gente muy normal, con estilo muy sencillo, con frases cortaditas, sin ninguna retórica, y frases que quedan ahí colgando un poco, porque claro, en una conversación no acabas brillantemente las frases. No, 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 solo en francia. Quedan así. Solo en francia, sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema central? Pues, naturalmente, la relación es madre-hija. Y ahí hay, pues, amor, odio, pues todos esos líos y esos complejos. En esos días, pues descubre ella a otra madre. Y dice una cosa que, dice, si se ha estudiado, de los que van al psicólogo, la gran mayoría, las chicas, es porque no quieren parecerse a su madre. Y algunas, porque no quieren parecerse a su padre. Bueno, o sea que, ahí está todo el jaleo. Y luego, lo que se pregunta ella, claro, al final dice, ¿y se repetirá la historia también en mis hijas? Pues se repetirá, claro, con otros subtemas. Hombre, hay una cosa de la que hemos hablado el otro día con Gistau aquí. Las dos Estados Unidos. Está en Nueva York. Las dos Américas. Y las dos Américas. Y la América profunda, claro, que no tiene nada que ver. Y esta señora subraya mucho que hay sitios en el campo donde la gente es pobre, que vive en condiciones, en fin, todavía, pues muy, muy miserables. Modestas y, sin embargo, muy dignas. Porque el pobre americano no es miserable, nunca lo ha sido. O sea, tú vas a una casa pobre de Estados Unidos y la casa está muy ordenada. O sea, no, no hay abandono, no. No es esa cosa miserabilista que es más europea. O sea, Dickens, no. No, 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 no. El tío que vive en una granja puede ser modestísimo. Eso es, las granjas. Pero las granjas están impecables y las pintan en verano, aunque no tengan... O sea, no es un pobre miserable, no es un pobre rastreo, es un pobre digno siempre. Y luego, el otro subtema es la superación de la pobreza por una chica más o menos lista, pero que tampoco ha estudiado muchísimo, ha sacado una beca, y aquí, pues, lo supera por la escritura, que es un poquito, digamos, autobiográfico. Pero dentro de eso, y también es interesante lo que dice para el que no es un genio, escribir de verdad, lo que decía Machado, unas pocas palabras verdaderas. O sea, no hacer retórica, sino con estilo implacable, no compadecerse demasiado por los personajes. Contar cómo son de verdad y ya está. Por supuesto, es una novela muy psicológica, muy de mundo interior, porque no pasa nada, están allí hablando y hablando. Dice, la condición humana es contar algo verdadero. También un tema muy importante, claro, en la relación con padres e hijos, cómo permanecen los recuerdos de la infancia, cómo nos influyen a todos. Y es verdad, pues, cosas que hemos vivido. Y además con los años vuelven y cada vez más fuerte. Vuelven cada vez más. Y a la vez, cómo notas que te han influido muchísimo, pues, tonterías, digamos, pequeñas cosas, pero que en su momento fueron decisivas. También cuenta, y yo creo que es muy, muy normal esto, los temores de la infancia, cómo permanecen. Te haces adulto. Los terrores infantiles, que son tremendos. Y de otra manera, disimuladamente, ahí queda todavía algo, ¿no? Y también los complejos, una cosa muy complicadita, que de chicos, cómo mucha gente sufre por creernos inferiores a los demás, que no eres como los otros chicos o las otras chicas, o al revés, que es la otra cara de la moneda, pero que da igual, el creerse superior a los demás. Y claro, que es una tontería, porque no somos ni inferiores ni superiores. Pero casi todo el mundo encuentra ocasión de ser desgraciado. Claro, es que todo eso te hace, en fin, te hace sufrir. Y luego una cosa literariamente, yo creo que es lo más bonito en este estilo minimal, digámoslo así, detalles pequeños, que es lo que más recordamos en esta vida, necesitamos cariño de los demás, afecto. Entonces, ¿qué recuerda? Pues esta protagonista recuerda, por ejemplo, que tuvo un médico que era muy amable, y no recuerda lo que hacía, sino que en el sanatorio, al acabar la visita, le cogía la mano, y se acuerda de las manos de aquel médico, que luego le ha perdido la pista, dice, si supiera, le mandaría una carta, y le diría, uy, aquellas manos, pues me ayudaron, ¿no? Es verdad, ¿no? Es ponerse ternurista. También aquí, en relación con su padre, bueno, el padre era, en fin, un personaje muy osco, muy poco cariñoso, pero una vez la lleva a la niña a una feria, esas ferias, esas fiestas, y allí ve la niña las manzanas caramelizadas. Sí. Y se pone pesada, y dice, pues cómprame una manzana. Y dice, y por una vez, mi padre me hizo un regalo, me compró una manzana caramelizada. Entonces la niña no le gustó, y se la tuvo que comer el padre. Y claro, es casi el mejor recuerdo que guarda de su padre. La pregunta, ¿qué recordarán mis hijas, no? Y luego, otra cosa muy llamativa para mí, que a la protagonista se le escapan a veces como exclamaciones, sin decidirlo. En un momento dice, mamá, mamá, mami, mmm, dice, bueno, que la necesita. Y en otro momento, muy conmovedor, dice, de repente, ten piedad de nosotros. Y dices, ¿a quién se lo dice eso? A Dios. A quien corresponda. A quien corresponda. Así que las conclusiones, porque nunca entendemos plenamente a nadie, no sabemos por qué hacemos las cosas, es una novela de sentimientos, por supuesto, escrita con sensibilidad femenina, para lectoras fundamentalmente femeninas, pero no es cursi, ¿eh? No va por el lado del sentimentalismo, sino implacable. Datos, datos, hechos, hechos. Entonces es lógico que tenga mucho éxito. Les recuerdo, se llama, me llamo Lucy Barton, de Elizabeth Stroud. Lo ha publicado Duomo, son 209 páginas, 15,95 euros. Y además ahora tiene un éxito enorme y de crítica también. O sea que también puedes hablar en las terrazas. Un tipo de literatura que ahora se ha puesto muy de moda en el mundo porque es, digamos, semi-testimonial, aunque sea ficción. Ahora vamos a hablar de series y en Movistar Plus las tenemos absolutamente todas. Yo he recomendado hoy Line of Yuchi. Ah, mira, no la he empezado a ver. Una excelente serie. Ahora los británicos la consideran la mejor de las series británicas. Ah, pues estaré pendiente. Son tres temporadas cortitas, cada una solo tiene seis. Y hay unos malos. Claro, el peor malo es el de la policía. Como siempre, sí. O sea, no tiene que ver con Villarejo. Es que es Londres. Ahí a Villarejo se llama... Pero es impresionante. Ya hay una mala, una cara de asesina policía, que es de las peores malas que yo he visto. O sea, de las mejores. Bueno, pues en Movistar Plus. Es la mañana de Federico.